Aquí en mi pinche especial de 32 suscriptores Como ustedes ya saben tengo 32 suscriptores en el canal Y esta meta de suscriptores no la pude haber hecho sin ser Este, la verdad que mi canal está creciendo muy 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 rápido Porque, pues gracias al video que se llama Ah, es verdad, te rompiste, gracias a este video mi canal está creciendo más, más, más Y este, le agradezco a toda la gente que lo vio Bueno, espero que les haya gustado este especial Bueno, no ha terminado aún, pero vienen más cosas chidas Justo ahora las vamos a hacer y... Chau Vamos, ahora que con el pinche especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina